Empieza el día Estoy creyendo como Rosalía Estoy tranquila porque sigo avanzando en mi vida Sigo sueño, firme y sedida Pero si tú me vienes a ver estoy perdida Estoy temblando cada vez que tú me estás mirando En mi corazón no sé lo que me está pasando Estoy hiperventilando y si me besas siento que a la nube voy viajando Y ando con una sonrisa cuando tú me estás mirando Y como yo te gustó, tú me estás gustando Y como yo te busco, tú me estás buscando Estoy temblando, mirando Si me besas siento que a la nube voy viajando Voy viajando Y cuando cae la noche siempre le llega en el coche Quiere vestirme de Versace y Dolce Dice que me quiere, que me ama, que él me aproveche Me pongo a temblar, cada vez que me toca no puedo ni respirar Una vida junto a la nube siempre es al fin Lo que siento por él no lo puedo ni explicar Y es que estoy temblando cada vez que tú me estás mirando En mi corazón no sé lo que me está pasando Estoy hiperventilando y si me besas siento que a la nube voy viajando Estoy viajando como una sonrisa cuando tú me estás mirando Buscando Temblando Estoy temblando Mirando Si me besas siento que a la nube voy viajando Voy viajando Voy viajando Voy viajando Voy viajando Todo el talento en esta jornada con Nuri Weber, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros aquí Un gusto, un gusto a José Troncoso, además de guitarra Oye, impresionante tu tono vocal Me gustaría que partamos siempre Siempre nos gusta como la biografía inicial Desde aquellos 11 años cuando anteriormente solo tocábamos o cantábamos en la ducha ¿Cómo fue todo ese paso, verdad, del tiempo? ¿Y cómo hoy te atreves desde Cañete a seguir una carrera musical? Bueno, muchas gracias por la invitación, Sandra Rodríguez La canción que ha quedado presentando a Dio Bio Claramente ahora estoy viviendo en Cañete Pero nací acá en Concepción Y bueno, desde los 11 años que estoy componiendo Empecé a escribir en diarios de vida Y mi primer rap fue a los 11 años Ya cantando en la ducha Así que, claro, de ahí viene todo este amor Esta pasión por la música Y por crear realmente Eso es lo que yo vine a la tierra A hacer música Y llegar a Santiago, bien digo, Academia de Luis Jara Lo que ha significado también el perfeccionarte Porque una cosa es el interés Y lo que tienes de base ya Porque eso es un don El otro se va trabajando toda la experiencia Cómo ha sido para ti también en este tiempo Y lo que has logrado ya Y lo que se viene para este 2023 Sí, bueno, este año es mío Ah, lo decreté así A fines del año pasado Saqué mi primer video oficial Que lo podamos ver en la pantalla Se llama Búscame Estoy de todas las plataformas Y ahora estoy trabajando con Arrestlex Que es un productor que trabaja con varias artistas chilenas Y él trabaja con Loyalty Con... Oye, mientras arreglamos el micrófono José, cuéntame Cómo ha sido la experiencia De también poder estar tocando Disultando del talento Un poco improvisado Porque los conocemos en una semana Buenísimo Pero en una semana Ya logras entonces seguir el ritmo Tenemos una amiga en común Y realmente Te invito una amiga Y empezamos Ay, cantas Tres músicos Y realmente empezamos a improvisar Empezamos a hacer temas Y después Yo soy jazzista Entonces Entre comillas Soy contrabajista Con el Nacho González Con el Marlon Ah, buena Así que Es como otro mundo Y realmente Ella me dice Ay, me gusta la música urbana Ay, no creo que sea tan difícil La mezcla De decir Lo antiguo O el lenguaje del jazz Es casi lo mismo Entonces Se ha dado por años Entonces no sé Cómo los músicos nuevos Tratan de criticar La música urbana Si al contrario Deberíamos unirnos O potenciar esto Y tratar de hacerlo Más intelectual O hacer letras O tratar de participar De esto No es tanto Encerrarse Ah, no Que la música es mala Antes decían Que el rock Era malo O después Cualquier música Que esté de moda Las generaciones más antiguas Van criticando un poquito Sí En general Somos todos parte De la escena musical En Chile Entonces tenemos que apoyarnos Sobre todo Los que tratamos De ser más nombrados Y ahora nos está yendo Súper bien En PR Y en otras partes Del mundo Así que No solamente Soy yo emergente Sino hay varias El Pailita Ya lleva tres años En su carrera Entonces A Chile le está yendo Súper bien En la industria musical Y tenemos que Aprovechar De esas instancias Para poder Nosotras como artistas Mujeres Porque igual somos Súper pocas Ahora en el Lula Colusa Hubieron tres nomás Y en una de ellas Fue el hoy al día Entonces Hay que Tirar para arriba De la escena femenina Y entre nosotras mismas Apoyarnos Y potenciar lo local Porque bueno Precisamente Ya que mencionas Lola Paluce Respecto a la paridad Bueno La última versión Del Rock in Conce Hubo paridad De la mayor cantidad De mujeres Y precisamente Soulfía Estuvo presente ahí Y que Directa relación Ahí también Con tu trabajo Sí, correcto Sí Trabajo con el R Y ellos trabajan Siempre junto a Chile De hecho Ahora en dos semanas más Tengo que ir a grabar con él Y estoy súper emocionada Porque ellos son parte De un grupo ya más Compenetrado Y que me acepten También como el manager Saludo a Claudito Muy bien Así que contenta Por lo que se está iniciando Se está dando Se están dando Todas las oportunidades Y muchas gracias Por La gente en casa Por lo general También se pregunta ¿Cómo será El proceso de ensayo? ¿Una semana Ya solamente llevan En este trabajo Yo creo que menos Porque me llamó El día miércoles Y dijo Oye José Voy para allá Tengo que tocar El TUS Y que te ponte las pilas Y amemos los temas ¿Y cómo son esos procesos de ensayo? Si me pudieses contar Tú vas cantando los temas Y tú vas siguiendo ¿Cómo se desarrolla Todo ese trabajo? En algunos casos sí Pero siempre hay una base Una base dentro Entonces La idea ahora Está conociendo músicos de conce Estamos tratando De armar la banda Entonces entretenido Tratar de hacer música urbana Con instrumentos Reales Como que siempre La pista y todo Entonces Eso perdía un poco La esencia Con el público Y aparte De lo antiguo Entonces Como que ya Está haciendo su banda Y haciendo música urbana ¿Ya hagamos un poquito más de música? Sí Ya ¿Con quién nos quedamos? Bueno Esto es parte de mi Nuevo Sencillo Se llama Nueva Era Y Se trata Más bien De lo que Estoy viviendo Entre comillas Un poco de empoderación Y libertad De las letras Igual Es una canción Bien entretenida La verdad Sigamos entonces Disfrutando de la música Y del talento De Muri Guay Gracias Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Dile, lo que se viene, como tú señalabas, este año de dedicarte a ti, lo que significa también en el ámbito musical, lo que has podido ya ir testeando un poquito de la escena musical penquista. Estábamos al primer bloque con todo lo relacionado precisamente a este gran concierto de los bunkers y lo que significa también este posicionamiento y lo que se busca también como ciudad ante la UNESCO, como ciudad de la música, lo que se da en general. Bueno, José sabe también respecto al jazz y todos los diversos movimientos, pero ahí como ves también esa escena penquista. Sí, bueno, no ha ido súper bien. Conce es la ciudad del rock, de la música. Acá vienen todos los artistas a potenciarse igual que Santiago, así que es una súper buena plataforma para poder darse a conocer y mostrar la música. Lo otro que te iba a decir y que me parece fundamental, que ha cambiado un poquito el discurso de la música hoy día en todo este trabajo que estamos viviendo con respecto al género, a la mujer. Claro. El dejar de hablar del amor o el desamor y hablar de cosas que son quizás mucho más profundas y que tienen que ver con nuestra esencia, con nuestro empoderamiento, con nuestra energía, con nuestra sororidad y con esta liberación. Exacto. Sí, eso intento demostrar también en mis letras porque, bueno, soy un ser bien espiritual y sensible, entonces creo que como artista debemos exponer de cierta forma nuestra alma, que es bien musical, así que se refleja en las letras que hacemos. Así que, bueno. Es súper vulnerable también lo que hay en cuanto a una presentación, cuando son las letras propias. Exacto. Hay un proceso que es muy íntimo ante la creación y el exponer esto con público, en escenario, en televisión, etcétera, igual ahí es un trabajo que me imagino que se va realizando de manera muy personal. Sí, sí, bueno, estamos trabajando en todo el sentido de la música y ya estoy conociendo a mucha gente del músico de Concepción que ya me escucharon y me tienen fe por lo mismo, así que por eso estamos acá. Y así voy creciendo y haciendo canciones con otras personas. Yo igual trabajo con beats, yo produjo mis propias canciones. Esta canción, la primera que escuchamos, de hecho la escribí yo hace unos dos, un año atrás más o menos y la produje también. Entonces ahora es tiempo ya de sacar todas las canciones que tengo, de darme a conocer y seguir mejorando igual. Oye, ¿cómo ha sido también el proceso de hacer videos? ¿Dónde te encuentras, por ejemplo, en esta leía locación que estamos justamente disfrutando ahora? Sí, eso es en Peleco, eso es en Cañete, cerca del lago Lanalue, es precioso, allá uno de los lugares más hermosos que yo he visto, estoy muy plena de vivir allá, allá de hecho donde fluyen mis letras, así que súper bien. Eso es en el patio de mi casa, literal, sí, fui con unos amigos de Chillán que fueron a grabarme una productora audiovisual y bueno, salió este maravilloso video que es el, esta canción me la produjo R-Flex, así que súper contenta con los resultados, a la gente le ha gustado, es súper muy bien, le gusta que sea entretenida y imposible no sentirse triste con esta cosa, o sea, feliz con esta canción. Sí, bueno, agradecerle a José también que nos haya podido acompañar, dar las redes sociales ahí para que también te estén siguiendo respecto a las diversas participaciones que va realizando. Sí, pues cuando quieran me invitan para hablar del Festival de Jazz que se viene también y vamos a traer a los 90 años del tío Valentín. Te dejamos en auto. Sí, sí, que ahí, qué rico haber venido. Ahí con producción, entonces vamos coordinando, porque nosotros nos quedamos acá con Muri. ¿Qué es lo que vamos a finalizar y dar broche de oro antes? Bueno, les voy a presentar mi single. Este año se vienen hartas cositas nuevas, hartas canciones, así que los quiero a todos activos con las redes sociales y que se comuniquen conmigo para hacer algún feed, colaboración. Yo estoy activa para todos los músicos de Concepción, de Chile. Vamos a sacar la cara por Chile como artista, súper orgullosa y contenta de que le estén dando la plataforma a las mujeres, igual que estamos empezando de cierta forma. Yo llego tres, cuatro meses, así que este es mi primer show de envío y espero hacer muchos más geniales. Y eso, aguante Cañete, aguante Concepción y la música. Vamos a ponerle algún mensaje también a todas aquellas personas que nos están viendo para que puedan preferir la música nacional y para aquellas también generaciones que tienen ganas de poder dedicarse a la música, que lo hagan, que se atrevan, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todas las personas que se dedican a la música, no le bajen. Todo tiene una recompensa, finalmente Dios nos está viendo, así que sí o sí van a llegar a la meta que quieran, porque sea la música o sea cualquier cosa, uno sigue su camino enfocado y sin distraerse, puede llegar lejos. Y ya estábamos recién empezando, esperamos poder estar en algún momento más constituida para llegar a Lollapalooza y poder representar a Chile y quizás, quién sabe, a Viña en dos años más. Eso. Esperamos, también nos dejarán en el rey. ¿Por qué no nos va a ir a las redes sociales para que parezcan en general de caracteres, para que te sigas y estén también atentos a todo lo que se viene ya para este 2023? Sí, por favor, muriweber, muri.weber en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Diesel, Apple Music, en todas. No hay cómo perderse. No, no tiene cómo perderse, sí. Nos vamos entonces a disfrutar de otro pedacito de tu música, de tu corazón. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos sentimos muy contentos como medio de ser el primer lugar en el fondo donde has estado en vivo. Así que vamos a estar contigo en un ratito más, pero sigamos entonces disfrutando de tu música. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Parejo si te vuelves pero voy a slow